Cosmética y maquillaje para hombres Cada vez vemos son más los hombres que se preocupan por su imagen y les encanta cuidarse y arreglarse diariamente. Tienen sus propios productos y técnicas para verse atractivos en cualquier momento. En este curso esperamos conocer lo principal de las técnicas y estrategias para realizar el maquillaje y la cosmética del hombre actual. Esperamos que sea un punto de encuentro para compartir trucos y datos de cómo realizar esta tarea de una forma profesional, ayudando así al hombre de hoy a mantener la mejor imagen posible. El maquillaje es la práctica de decorar la piel y otras partes visibles del cuerpo para obtener un buen aspecto. En las artes se emplea también para corregir las distorsiones producidas por la iluminación, o para caracterizarse como un determinado personaje teatral. Por extensión, el término designa también los cosméticos que se emplean para esta práctica, tales como los lápices de labios y sombra de ojos. También para ocultar algunas heridas u otros problemas en la piel que puedan afectar en la persona. Pero sobre todo se considera algo estético o también de glamour. Si posees una TZ de piel oscura lo mejor es un look seductor para los días de verano. Empezamos por una buena hidratación y después aplicamos polvos bronceadores para hombres UOM o con los que nadie podrá decir que vas maquillado. Maquillaje de pestañas super natural para hombre Esta es una propuesta tanto para chicos o chicas que quieran lucir unas pestañas super naturales pero largas sin que se vea que las traen maquilladas. Libros recomendados de maquillaje y cosmética para hombres Para la él u otro ganóstoles Libros 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 Gracias.